Claro, ya tenemos que olvidarnos igual del partido del viernes, tratar de pensar solamente en el día martes, que va a ser un partido complicado, difícil. Ellos tienen la opción de poder alcanzarlo en el grupo, así que tenemos que estar muy atentos y muy concentrados en los 90 minutos del partido. El día martes creo que es un partido importante, donde teniendo una victoria creo que prácticamente podemos tener un paso importante para la segunda fase, así que tenemos que estar muy comprometidos todo el equipo, muy concentrados en los 90 minutos. Creo que en estos partidos no hay que fallar en ningún estado de la cancha, así que creo que va a ser muy complicado, difícil y esperemos estar a la altura de ese partido que puede ser trascendental. Son importantes las bajas, son importantes. Son tres jugadores que por ahí son titulares, vienen jugando en el equipo, pero bueno, hay compañeros que también lo pueden suplir y espero que lo hagan de buena manera el día martes.